Queremos esta mañana poder informarles justamente sobre la ilegal ampliación del plazo de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho que se resolvió el día de ayer en una audiencia en donde en realidad la autoridad jurisdiccional debía resolver por la libertad del gobernador. Debemos recordar que en fecha 26 de abril este mismo juez amplió la detención por 120 días y que de conformidad al código de procedimiento penal estos 120 días se cuentan según el calendario, es decir, sábados, domingos y feriados. Y haciendo este cómputo debía vencerse el plazo y ordenarse la libertad en fecha 26 de agosto. Sin embargo, el juez suspendiendo más de tres audiencias le permite al Ministerio Público que pasado y vencido el plazo presente una ampliación estancando de esta manera la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho. El día de ayer la autoridad jurisdiccional además ha considerado que se necesitan realizar actos investigativos que ya han sido realizados y que la defensa, además incluso los mismos acusadores han demostrado que ya han sido realizados estos actos. La toma de declaraciones de más de 41 testigos y además algunas triangulaciones de llamadas como ellos han indicado que ya tienen su resultado y que es de conocimiento del Ministerio Público. En este entendido la ampliación por 90 días más no solamente es ilegal sino que también era innecesaria. Bueno, nosotros hemos presentado ya el recurso de apelación conforme al procedimiento de manera oral y en la misma audiencia y vamos a hacer todas estas observaciones ante la sala penal de turno cuando toque resolver el recurso. El estado de salud del gobernador es bastante delicado, justamente nosotros hemos pedido al juez que tiene el control jurisdiccional en Santa Cruz del caso Carro Bombero que sea él, que además es él quien ordenó la Junta Médica que oficie directamente al doctor Cloromiro Escalante Cruz que es el director ejecutivo del hospital El Alto Azul para que los exámenes que se realizaron el 6 de septiembre al gobernador sean remitidos a autoridad jurisdiccional como corresponde y en cumplimiento de la orden emanada por el juez que decidió se realice una junta médica. En este entendido el señor Juan Carlos Limpia va a ser notificado con esta orden para que evite de cualquier manera ser él el que centralice los resultados de los exámenes realizados en el hospital El Alto Azul al doctor Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento. En realidad no tenemos conocimiento de la evaluación o del resultado de los estudios médicos que se realizaron el 6 de septiembre. Lo que estamos pidiendo es que se respete la decisión de la autoridad jurisdiccional y esos informes no tengan un canal anterior al juez, es decir, que no haya un intermediario que los informes lleguen directamente desde el director del hospital hasta la autoridad jurisdiccional no pasando por medio del régimen penitenciario. No se han completado los estudios, se hablaba de parte del señor Juan Carlos Limpia de 18 estudios cuando en realidad no son 18 estudios. Se ha tomado una muestra de sangre al gobernador que ha tenido distintos análisis y eso no puede ser considerado 18 estudios diferentes. Es un solo estudio con distintos análisis independientes según la misma muestra de sangre. Por otro lado, tres de los estudios más importantes, justamente los relacionados al tema cardiológico del gobernador, la angiotomografía, el angiotec de contraste y la ecografía abdominal no han sido realizados y no se ha verificado. Además, una nueva fecha para la realización. Nuevamente vamos a recurrir a la autoridad jurisdiccional para que sea el juez quien ordene que se realicen estos exámenes, que se le remitan los resultados y que después los pueda valorar la misma Junta Médica que valoró el 16 de agosto el gobernador. Gracias por ver el video.